Chicos Ay esperenme ya llego Seguimos aquí en la pesca Seguimos en la pesca y en la garrapata Me tengo que poner en un voladito así La tengo que estar sacando así Yo creo que ya no tengo ¿Vos crees? Así decía la Marcela que no andaba ni una Y como 6 andaba ahí Te andas Estos son ya normales Son grisitas Son bien grisitas Mira Mira crees que no soy un poco alérgico Mira ¿Qué es esto? Ay no se deja Y eso si lo echamos Eso si Pero cuando las piernas muchas Ya buscame las piernas Solo que no se me suban para arriba Por ahí se pasó el cerro Allá está burbuceando Bien hoy si ya siento que me andan picando muchas Hoy si Pero no me las miro Mira aquí ve Mira como que es un pelito Mira una garrapata esa Por aquí siento que me miras bien No lo malo que nadie mira Ya me imagino que Uy es que son tan chiquitas Esto no va a terminar Yo ando un este Yo ando un este Yo ando un este Yo ando un este Parale Y esas animalitas se juegan en la Es una granja Si Kika No la puedo animatar No la puedo animatar Todas buscan la garrapata para que Vamos Aquí es la misión garrapata Misión garrapata Misión garrapata No le veo nada Bienvenidos a los videos Bienvenidos a los videos de garrapateados Garrapateando con Vamos a ver allá Vamos a ver allá Porque no me suben las piernas Ya andabas una Mi abuela ¿Qué es el lodo? Mira Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Buscame ahí Mario me agarró Me agarró Me agarró Esto es de la vid No Es que son de ¿Dónde? Ahorita le buscan Las patas de la vida Unas negras Y hasta una vez A ver si se caen Si caen Si caen ¿Eh? Para allá Aunque no lleguen Donde no tienen que llegar suficiente Yo me imagino Yo me imagino Y uno Lo bueno es que nos van a bailar más Jajaja Va Que nos vayan Que nos piquen a la hora Que nos necesitemos No, ahorita no No, ahorita no No es un buen ayudante No sé Pero fíjate que Andar a pescar no me gusta ni No sé por qué ¿Te gusta ni a pescar? Pero me gusta más en las de anotarrayas Y a dejar uno ¡Ay qué chivos es! Este no está Esto es una emoción muy bonita ¿Una emoción? Ya hablé como la de San Miguel Algo así ¿Una emoción? A ver si A Miguel Con vayas amigatas Ay el puente Ay si me encanta pasar por ese puente ¿Cuál puente? Aquí hay puente que hay así Así de chiquita la gente Allá en Morazán fue donde fue Y voy a decir a quien le gustó más a Coco Jajaja 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 Ay no, ya ni yo no le muevo la rapata ya Porque va hasta donde No tienen que llegar a la asiento ya Jajaja Sin bolos los que caen de Wow Ay 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 un camaróncito Un bolo y plateado Oh un camarón ¿Dónde está el camaróncito? Un citado Un chacán Un chacán ¿La aventámosla otra vez? No, este ya está muy bueno Ya, ya, ya pasa Ya queda un riente ya Es más grande que un frijol 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 No se alcanza ahí Órale No Vaya Ni que la de afuera Vamos a echar por un montón No Tal vez para una fecha se te alcanza Ajá Pero insiste, agarramos manos otra o la vieja Ajá Ajá ¿Y cómo los hicieron ustedes? Ajá ¿Cómo los hicimos? Ajá ¿Para comerlos o sea? Sí, para comerlos Ah, no sé, a la vieja le quedan No sé, pero a mí sí me gusta Ay, ya ves que iba a hablar Vieja como hiciste a ver los pescados que agarraste Frito Frito Con sal A mí me gustan pero así como entomatadas Sí, son ricos ¿Te gustan entomatadas? A mí lo que Pai me regaló entomatadas lo hicimos En tomatadas Oso frito También los punches ¿A vos cómo? Sí ¿Los punches? Sí Ah, la Lisa hice una vez así Los punches ¿Cómo dijiste a veces? No sé, yo me pica Me gusta que queden los pescaditos así como Que queden los pescaditos como las pescaditas ¿Cómo? ¿Con tolla espina? Ajá Así son ricas ¡Mirá! ¡Guila! ¡Qué grande! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Vaya, una venganza! ¡Recójala! ¡No, no, no! ¡No se va el agua! ¿Y bien que se va? ¿Y si te va? Sigue así como brinda Mira pues ¡Mirá! ¡Mirá! Es un pargo ¿Un pargo? Quizás fue la que agarró Un pargo Quizás fue ella Quizás fue ella Ella es de aquella que solo dice el nombre Es una mojarra Una mojarra Es que no quería decir eso Es una mojarra Es que no quería decir eso Es una mojarra Es una mojarra Es una mojarra Como caíces dentro de la tierra Cierto Se cayó Lo botó Así esta aquel de allá ¿Te acuerdas? Esto significa que el árbol todavía quiere vivir El árbol caído jamás será torcido El árbol caído siempre sigue vivo Tal vez no sea así, pero aquí literal está caído y todavía está vivo Todavía está dando frutos Esa ya está seca No, una chicharra Chicharra Sí, pero ya está seca Esa es la chicharra seca Vaya, me puso a dieta, ya ves por qué no tienen que poner a dieta tanto No va a hacer a dieta, pero lo puso allá No De plan, ni me va a hacer usted ejercicio pues No es que ahorita 137 Porque la Ale se está haciendo Ah, es cierto, a la Ale me sorprendieron la mena, va a que se alistó y toda la cosa Y yo dije que jamás así va a ir, dije yo allá Y de ahí vengo y abrí la puerta del cuarto y la Mercedes estaba haciendo tiktok Y llega ahí, va a ponerse Y le digo, la Alejandra me dijo, no está, me dijo se fue a hacer ejercicio Y me dijo, ah vaya, le dije Y yo, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Hasta ahora empezó la Alejandra a hacer ejercicio Hasta ahora, ¿por qué? A ver A ver Porque a ella, ¿qué le dieron allá cuando estamos trabajando? ¿Qué le dijeron? No sé, no me acuerdo No tienen nada No, es que no podían ir a hacer ejercicio porque como Supuestamente uno de los días de trabajo era que iban a hacer ejercicio Bien raro, va Entonces Entonces yo por lo menos voy ya El que entiende, entiende, y el que no No, pero yo ya si estoy bien, vaya si me voy pasando, voy a volver a hacer ejercicio Ya Es jodido No, lo que podías es medir tu comida O sea, si lo demás No puede ni la greciosa se tiene ya Es jodido ¿Por qué había comido el montón? No, ya la greciosa se detiene Creo que no había comido ayer, topoillo, choco y la comida Es jodido 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 En el día, pasa vendiendo carne, cosas de res, hueso y todo eso Y trae panza de Sonsonate la trae él, pero la panza ya viene preparada Ya viene con condimentos, le echan hierbabuena Pate, quiero ver eso Esa no es tortuga Uy, pero que fea Es que no es tortuga Es tortuga Es tortuga Ah, tortuga ¿Y por qué está así? Se la mataron Ah, está muerta Ahorita Ay, pobrecita Ya está estirada las patitas Ay, como rimó eso Ay, qué lindo Pues esta me dicen Está muy preparada y todo Usted solo, si la quiere comerse la cruda, se la come o la calienta Y ya si la quiere ser entomatada, corta los pedacitos para que abunde, va Y ya la hacen entomatada, chile verde, cebolla Pero no tiene nada de mal sabor a pupú de... Le quita todo el chupillo, digamos Viera que buena, porque le echan olor Es que viera que... Ay, no lo había fijado Hasta que morí Yo por eso no me como la panza Ay, bien, en medio, sí, porque lo dan una gran aplicación ya Porque es normal Esto, la Javi ha dejado eso, es para cocinar ahí Como si vienen Solo por una vez que vinieron acá ¿Cómo no? ¿No está viejo? No, no está viejo Ah, Bilema ¿Qué es lo que está diciendo? Un chelito es que lo va diciendo Un gringo Un gringo El gringo El gringo El gringo El gringo El gringo ¿Cuántos peyes? El gringo 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 El gringo